hola gente linda como anda mi nombre es luis vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos los conductores quieren aprender algo nuevo al volante como hacer reducciones de quinta a cuarta correctamente cuando se hace y cómo hacerlo de manera fácil para no equivocarnos pasa mucho que cuando estamos que somos aprendices o llevamos poco tiempo al volante pues vamos en quinta vamos en quinta andando más o menos a unos 80 70 kilómetros por en autopista o carretera y un momento a otro bueno adelante frenan un poquito necesitamos hacer un sobrepaso o algo y necesitamos bajarlo a cuarta pero que sucede claro es una de las primeras veces que vamos en quinta y estamos acostumbrados que cuando vamos para abajo en la caja jalamos la caja a la izquierda por lo que generalmente pasamos de tercera a segunda cierto pero esta vez necesitamos de quinta a cuarta y tendemos a hacer un movimiento similar neutro izquierda abajo vamos a segunda y claro y el carro se acelera horrible jalonea horrible y el carro hace horrible por ende el día de hoy les voy a enseñar a hacerlo de manera correcta para que nunca más se vuelvan a equivocar cómo lo vamos a hacer de manera correcta pero quiero que entiendan primero cómo es que funciona la caja manual de cualquier auto para que no la vuelvan a embarrar resulta que bueno primera y segunda quedan al costado izquierdo de su palanca tercera y cuarta quedan en la mitad señora y señor o sea que la caja por defecto siempre tiende a la mitad miren al carril de tercera y cuarta ahorita esto es muy importante para lo que les voy a explicar y ya quinta y sexta o bueno en este caso la sola quinta es ya tirando la palanca a la derecha listo entonces muy sencillo si necesitamos pasar de quinta a cuarta es simplemente dejar la caja caer en neutro sin hacerle así ni nada y listo miren muy sencillo llegamos vamos en quinta embrague al fondo neutro y bajamos a cuarta únicamente vuelvo y luego vamos en quinta neutro y simplemente tiramos hacia abajo esto no se hace neutro izquierdo y bajo no porque se les va a segunda no hagan fuerza a la izquierda porque se les va a segunda miren neutro bajamos a cuarta y así nunca más se volverán a equivocar en qué situaciones pasamos de quinta a cuarta son tres primera situación cuando vamos en la ciudad bueno por x o y motivo llegamos a quinta en la ciudad vamos por la autopista vamos por la 60 bueno por la 68 por la boyaca bueno o del país en el que ustedes estén vamos por una principal y bueno bajamos la velocidad a cuánto a menos de 45 40 kilómetros por año allá allá la quinta se queda sin fuerza toca bajar a cuarta listo acá vamos en quinta por ejemplo freno hay un sitio al fondo freno hay unos reductores baja de 40 cruce al fondo cuarta y saco de embrague y listo si vieron cómo era en neutro la caja descansa y simplemente es bajarla la relación de cuarta y sale bajarla sin hacerle fuerza ni a la derecha ni a la izquierda es sólo bajar porque la caja está descansando en neutro bueno aquí vamos en quinta a 58 kilómetros por ahora frenamos por x o y motivo por esos carros están ahí por precaución porque hay un cruce lo que sea bajamos de 45 40 45 los al fondo neutro bajo a cuarta sale listo y podemos seguir nuestra marcha cuando vamos en carretera y el carro adelante va 70 80 kilómetros por hora necesitamos más torque vamos en quinta pero al al pasarlo en quinta no tenemos la fuerza suficiente nos vamos a demorar mucho en pasarlo entonces estamos bajarlo a cuarta como lo hacemos lo mismo neutro y bajo a cuarta a cuánto bueno para sobrepasar a un carro que esté delante de nosotros que vaya más o menos unos 70 80 kilómetros por hora lo podemos bajar a cuarta nuestra respuesta la respuesta de nuestro carro mejora y lo logramos pasar con facilidad y la última pasa mucho cuando vamos en una doble calzada en carretera así vamos en quinta vamos en plano vamos en un planito ahí, en quinta 80, 90, 100 kilómetros por hora de un momento a otro empieza la subida empezó a subir el carro, ustedes por más que le aceleran, el carro empieza a perder velocidad pasa a ir a 90, 80, por más de que le te haga el acelerador empieza 85, 80, 75 ahí mismo, Tim, clutch al fondo cuarta y saco clutch, listo esas son las tres ocasiones en las cuales pasamos de quinta a cuarta para ganar un poquito más de potencia o ya en ciudad más que todo lo vemos, solamente pues para que el carro no se vaya a quedar sin fuerza y se vaya a apagar ya yendo a 40 kilómetros por hora, como se dan cuenta mis queridos aprendices, es muy sencillo es más que todo, el secreto es dejar caer la caja en neutro y bajar simplemente a cuarta, listo ah venga, si yo quiero bajar a tercera, lo mismo, dejan caer la caja en neutro y pues la suben porque pues tercera queda arriba, ¿no? y ya muy sencillo, es simplemente eso con los pedales no tiene ningún misterio es como bajar cualquier otro cambio listo, espero haberles aportado a ustedes en algo, recuerden, ustedes pueden hacer las cosas, las pueden hacer lo único es que las hagan con tranquilidad y paciencia y practique los que quieran tomar clases prácticas conmigo, claro que sí, me pueden buscar en Instagram como Vicentico Raya El Piso B13 es el único sitio donde damos información sobre las clases, listo si a usted no le llegué a responder por X o Y motivo, generalmente es porque no tengo tiempo, no le puedo responder a todo el mundo, obviamente, de hecho es más la gente que no le logro responder por cuestiones de tiempo, si usted fue una de las personas que no le respondí o no vive en Bogotá, le ofrezco también mi curso virtual en Patreon, que es Patreon, es una plataforma de videos donde subí mis 40 mejores tutoriales de manejo en el orden en el que ustedes deberían de aprender, entonces está súper chévere, es súper barato y pues los cubro a todos sin tener que no poder atender a nadie acá abajo como comentario destacado se los estaré dejando, ya sea en Facebook o en YouTube para que vayan e ingresen al link nos vemos en un próximo video, chao